Y acá tenemos la cruz de Barcelona, miren, la cruz de San Jordi, para los vascos es Gorka, para los catalanes es Jordi, entonces acá la tenemos, miren, la cruz de Barcelona en la parte de acá, ¿verdad?, entonces, bueno, ¿verdad?, y cómo la trasladaron por bloques, miren, España fue sacarlos terceros, entonces, se lastimaban y se morían, ¿verdad?, porque se enferman, de todo, entonces, eran lugares de explotación y utilizaban colita de venado, miren, cola de venado, para remover el insecto, el parásito. Esta iglesia, el templo original, se terminó de construir en 1446, tratando del siglo XVI, pero desgraciadamente por los terremotos se destruyó, el templo actual es un templo que data del siglo XVIII, se ha terminado construido en 1749 a 1767, por Juan de Dios y Francisco de Estrada, los hermanos Estrada, que jugaron un rol, un papel muy importante en la arquitectura del siglo XVIII. Se ha terminado en la que se habla de diario, pero, primero habla de seres mitológicos, ya que hay que ver locos a los hombres a través del canto de las sirenas, pero para los mitosos representaban ni la carne, las sentaciones del mercado, ¿verdad? No, no muy, como que no muy específico, pero sí esa, nada, porque yo lo puedo reconocer, de hecho, el arteico es muy simétrico, muy geométrico, es un arte de Évita en Europa, de hecho, viene muchos artistas de Guatemala motivados por el café, representaban verdad el número verdad de prisioneros que tenían los castellanos ese número de círculos que hay en las puertas no sé si fue lo mismo en colombia pero pero yo aquí de barro a santiago se llamaban quejar todavía sigue siendo famosa dejar un municipio de chimera aunque todavía trabajan lo que es el bar verdad entonces ustedes conocen la melaza no sé correcto eso lo hervían quedaba todo negro a mi lado lo mezclaban con esto y la pegando y la fibra la introducían también hasta la fibra y ahora en el perú se utilizó la quincha en el perú pero porque ahí en el perú no hacía no vivía tanto como acá en el pacífico en el perú yuclán había un rey llamado alfonso 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 11 que sus hijos se llamaba el rey que se llamaba entonces este arco data del siglo 17 ustedes se preguntarán cuál fue la función del arco es que era una pasarela cerrada elevada las montes caminaban de un lugar a otro sin ser vistas por dentro una pasarela porque nunca eran de clausura entonces de hecho no podían salir entonces cuando el arco se construyó por primera vez el alto no tuvo torres de reloj las primeras tres torres de el reloj trataban de mediados de 1919 y la última torre de reloj es de 1942 obra de reloj Galeo Titores Rafael Pérez de León se llamó Santiago de Goatemala y se fundó el 10 de marzo de 1543 por el español Jorge de Alvarado de hecho los Alvarado Pedro de Madrid hay una estación de un metro que se llama Pedro de Alvarado por Pedro de Alvarado ¿verdad? entonces todo 29 de la tarde el 29 de la tarde entonces por tal motivo la capital se trasladó la actual ciudad capital la ciudad de guatemala la mente es decoración de la casa y ahorita dame un segundo solo voy a buscar en la parte de abajo me imagino que ustedes lo han visto mucho y precisamente ¿quién es de Bilbao? ¿tú? en el País Vasco el Panox acá el Panox de Barcelona del País Vasco ¿verdad? ¿así es verdad? la baldosa de Bilbao y en Barcelona también la usan ¿verdad? este es el Starbucks más lindo del mundo esta es la catedral inspirada en las catedrales de Israel Este día, España, esta es la torre de las Campanas, que emulaba la Hidalga, que se llevaba hacia la bandera de Argentina. De hecho, la de Argentina es vertical, la de Guatemala es horizontal. Entonces, había dos líderes en Argentina, especialmente Manuel Belgrano, el padre de la patria, los patriotas, los padres de la patria, y también José de San Martín. Entonces, los líderes en Argentina, entonces, de hecho, había un virreinato en Argentina, además el río de la Plata. Entonces, que Argentina aparece en el nombre del que tiene la tabla periódica de los elementos, Argento, el Atlántico, la oscureza, el que ya lo conoce muy bien, el acta de independencia, 15 de septiembre de 1821, 202 años del centenario, se cumplió en el Centroamericano, y las armas de defensa, las espadas justinas. Pero, ¿qué sucedió? El imperio se vino abajo, en 1823, y se van a formar las provincias unidas de Centroamérica en 1823, inspiradas en el río de la Plata. Entonces, acá está José Matías Delgado de El Salvador, tiene la nariz enorme. Gracias. 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 La Universidad de México y la tercera el hermano Pedro es un nacional que vivía de las Islas Canarias el nace en Milagro y era el subveniente de los Guanches una tribu que venía de las Islas Canarias el hermano Pedro, el justo suyo el correcto, ayudaba y curaba a los ingestes el día de la lepra, porque era temporada de lepra acá entonces, él murió acá el 25 de abril de 1667 su cuerpo está allá, en el templo de San Francisco del Grande allá, para enseñar el templo entonces, vemos que la columna que se dice entre reino y tecnología solo que está simplificado porque los que hicieron eso eran naturales que no tenían llave, como era la llave de Navarra porque no está esa llave de Navarra ahí, miren solo que el chile de Dios y el vencido de oro y las piñas que representan los prendas hacia Dios tributos hacia Dios en Guatemala tenemos 24 idiomas 21 son de origen maya y los tres restantes de corazón el castellano, que no es maya el xinca, que se habla en el oriente de Guatemala realmente no sabemos de dónde, miren es como el vasco, como en izquierda igual, solo que no es lo mismo, no se compara un lugar fortificado, un contaminado de Jocóeco todo, Nango, Nango el lugar de ortigas ese es el nombre, ya jugaron inventado el lugar de los jóvenes, verdad hay ecosistemas, una entrada y salida por los océanos si el sur es volcánico, la tierra es fértil entonces la vainilla, el cacao, el cardamomo, las remesas que sin eso no sobrevivimos en el claro oscuro, claro oscuro entonces, ¿qué monstruo cogeles acá? ¿qué? es que en Madrid, bueno, hay unos yo sé que en Madrid, las chapinerías antes de Madrid, ¿cierto? chapinerías es que yo sabía que los zapatos que usaban en España en la época medieval o feudal eran estos zapatos las chapinerías entonces chapín era un tema despectivo a los españoles de México y Guatemala chapachipín pero en España era para la gente puriente y la gente de acá también las mujeres y hombres que se usaban pero antes era para nombrar un grupo de un instituto económico muy alto ¿verdad? ha buen dicho ¿qué te hace? no 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 Gracias.